Música Música Perdón por la regla de la pelota, pero es que quedamos yo ¡No! ¡No podemos ir! ¡No vamos a ir! ¡Vamos! ¡Gol de bonol! ¡Gol de bonol! ¡Evíste a Javier Rossi! ¡Evíste a Javier Rossi! ¡Porque siempre pica! ¡Porque pica en la punta! ¡Y porque pica en la permanencia! ¡El máximo goleador en la B de la Ota! ¡A los veintinueve! el número de los Gnocchi para que Morol saque pasaje nacional rumbo primero Morol uno el bicho Javier Rossi Sarmiento cero Morol le da clase a uno de los animadores a Sarmiento Morol le pone los puntos Morol lo pica por el bicho Rossi para pasar a ganar y estar más cerca que nunca de seguir en la V nacional y por mucho más Gracias por ver el video